El Ultimate es un deporte practicado principalmente en los Estados Unidos, tiene sus inicios en el año 1975 y es la novedad en la recreovía que se realiza todos los sábados en la avenida 52 o del ferrocarril. El Ultimate es un deporte que se juega 7 contra 7 en un campo delimitado, tiene dos zonas de anotación y cada marca va con su respectiva marcador, no hay árbitros y se tiene que llevar algo que se llama el espíritu de juego, es el juego justo entre los jugadores. El Ultimate poco a poco ha crecido en el puerto petrolero, acogiendo cada día más seguidores. Bueno, el Ultimate ya ha adoptado en Barranca Bermeja una buena acogida porque las personas están interesadas, llegan, me dicen que es el Ultimate, que como se juega, que lo veían como algo recreativo que era lanzar un frisbee, pero que ya lo ven como una disciplina y como un juego que integra a gente de hombres, mujeres, grandes, pequeños, no hay límite de edades acá. La invitación es a los amantes de estos deportes que se toman a Barranca Bermeja para que se sumen y aprovechen los espacios dispuestos para su práctica. Bueno, es una modalidad deportiva nueva en la ciudad, nueva en la recrovía y la idea es que los jóvenes, los niños se entusiasmen con este nuevo deporte y que más que vengan aquí a este espacio de la recrovía para que practiquen, porque la idea es que aquí tenemos el instructor para que les enseñe cuáles son los reglamentos y cuál es el sistema de juego. La cita es el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde en la Avenida de los Fundadores.